Soy Fernando Roperto, editor responsable de Acercándonos Ediciones. Vinimos a Mendoza Ciudad a presentar cuatro libros del escritor e investigador venezolano Sergio Rodríguez Gelfesteyn. Dos novedades, La OTAN contra el Mundo y La Marcha Patriótica, que es un libro que se presenta en el marco del encuentro entre los libertadores Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil en el mes de julio de 1822. Es muy grato para nosotros estar nuevamente en la ciudad presentando libros, con este caso un autor venezolano que viene a la ciudad por primera vez, así que esperamos que haya sido satisfactoria la llegada del compañero. Soy Sergio Rodríguez Gelfesteyn, investigador, docente universitario venezolano. Estoy en Mendoza presentando mis dos últimos libros editados por la editorial Acercándonos de aquí de Argentina. Un libro sobre el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil, el encuentro de estos dos grandes líderes de San Martín y Bolívar que llegaron a este encuentro después de trabajosas y esforzadas acciones llevadas a cabo en el caso de Bolívar en Venezuela y en los territorios de la actual Colombia y Ecuador y San Martín en el río de la Plata y en Chile para después llegar a Perú. Y después de lo cual planearon este encuentro para seguir pensando en conjunto sobre la concreción de la independencia de América. El otro libro, La OTAN contra el mundo, expone un diagnóstico de la situación de la guerra, del conflicto que se está viviendo en Europa en el cual la intención guerrerista de la OTAN, la expansión de la OTAN hacia el este y amenazando a Rusia obligó al gobierno de ese país a desarrollar una operación militar especial a fin de evitar que se consumara la ocupación total de Rusia por la OTAN y la posibilidad de poner armamento que pusiera en peligro la integridad y la seguridad territorial de Rusia. En nuestra escuela de formación tuvimos como disertante a Sergio Rodríguez Henfenstein que habló de dos temas interesantísimos, sobre todo de su trabajo, de su estudio, de su autoría que es el libro La Marcha Majestuosa, el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil con una perspectiva muy diferente a la historiografía liberal oficial, muy interesante y también del libro La OTAN contra el mundo, sobre el proceso de guerra actual en Ucrania con la participación rusa y el resto de la situación mundial. Desde la ciudad de Mendoza, reportó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria.